Hojas verdes de una tierra verde Que aunque a fuego rojo convirtió en negra tierra Unas manos quemaron el corazón del planeta El suelo acabó descarnado La tierra seca y hierma El aire era sucio y espeso Lleno, lleno, lleno de mierda Mataron la vida, secaron el pulmón del planeta Hicieron que cada árbol la fiera Como una tea todo acabó Como una mojama dura y seca El aire acabó resecando el viejo planeta El aire acabó resecando la cara del viejo planeta El aire acabó resecando la cara del viejo planeta Recuerdan los viejos que un día la hierba era verde y fresca Que entre los árboles corrían criaturas que hoy ya no se encuentran Pequeños insectos divaban las flores dando miel y pera Los peces saltaban en aquel lago que hoy es una ciénaga Los campos daban sus frutos a cientos de miles de pocas hambrientas La tierra, la vida, la vida, la vida y no muerde lenta La tierra, la vida, la vida, la vida y no muerde lenta La tierra, la vida, la vida, la vida y no muerde lenta La tierra, la vida, la vida, la vida y no muerde lenta